Clama, di Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Mi alma tiene sed de Ti Mi alma tiene sed Espíritu de Dios Clama, di Espíritu Santo Espíritu Santo Clama por tus necesidades Espíritu de Dios Que el Señor despeje tu caminar Espíritu Santo Que el Señor te respalde Espíritu de Dios No tengas miedo Espíritu Santo Llénate de esa confianza, confía Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Mi alma tiene sed de Ti Mi alma tiene sed Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a arder Derrama Derrama Tu fuego Y tu poder Dile actúa en mí Actúa en mí Dile actúa Actúa en mí Actúa en mí Levanta tus manos Por ti Por tu familia Por tus hijos Espíritu Santo Ven a arder Por tu familia Derrama tu fuego Derrama tu fuego Y tu poder Actúa en mí Actúa en mí Actúa en mí Espíritu Santo Ven a arder Derrama tu fuego Y tu poder Actúa en mí 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 Dilo con fe Dile Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a arder Derrama tu fuego Y tu poder Actúa Actúa en mí Actúa en mí Actúa en mí Actúa en mí Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo Dice el Evangelio de hoy San Marcos capítulo 9 Del 14 al 29 En aquel tiempo Cuando Jesús Y los tres discípulos Bajaron de la montaña Al llegar a donde estaban Los demás discípulos Vieron mucha gente alrededor Y a unos escribas Discutiendo con ellos Al ver a Jesús La gente se sorprendió Y corrió a saludarlo Él les preguntó ¿De qué discuten? Uno le contestó Maestro Te he traído A mi hijo Tiene un espíritu Que no le deja hablar Y cuando lo agarra Lo tira al suelo Echa espumarajos Rechina los dientes Y se queda Tieso He pedido He pedido A tus discípulos Que lo echen Y no han sido capaces Él les contestó Gente Sin fe ¿Hasta cuándo Estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo Los tendré que soportar? Tráigamelo Se lo llevaron El espíritu En cuanto Vio a Jesús Retorció Al niño Cayó por tierra Y se Revolcaba Echando Espumarajos Jesús Preguntó Al padre ¿Cuánto Tiempo Hace que le Pasa esto? Contestó Él Desde pequeño Y muchas Veces Hasta lo He Lo ha echado Al fuego Y al agua Para acabar Con él Si alguno Si algo Puedes Ten compasión De nosotros Y ayúdanos Jesús replicó Si puedo Todo es posible Al que tiene fe Todo es posible Entonces el padre El muchacho Gritó Tengo fe Pero dudo Ayúdame Jesús Al ver que Acudía gente Increpó Al espíritu Inmundo Diciendo Espíritu Mudo Sordo Yo te lo Mando Vete Y no vuelvas A entrar En él Gritando Y sacudiéndolo Violentamente Salió El niño Se quedó Como un cadáver De modo Que la multitud Decía Que estaba muerto Pero Jesús Lo levantó Cogiéndolo De la mano Y el niño Se puso en pie Al entrar En casa Sus discípulos Le preguntaron A solas ¿Por qué No pudimos Echar Echarlo Nosotros? Él les Respondió Esta especie Solo puede Salir Con Oración Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Esta especie Solo puede